Hola gente de YouTube, soy Gilbert, sean bienvenidos a un nuevo video Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que se la estén pasando excelente Nuevamente estamos en otro video para el canal Esta vez nos encontramos en el municipio de San Antonio, Mazahuatl Esto ubicado en el departamento de La Paz Para ser más específicos nos encontramos en el cantón El Socorro Este día vamos a hacer el recorrido hacia la cascada La Periquera Porque he visto que este lugar se está haciendo bastante popular Por lo tanto, pues como que no, lo vamos a ir a conocer Vamos aquí con un par de amigos y pues a ver si aguantamos esa caminada A ver si sale bien este video, que espero que sí Vamos a tratar de hacer un poquito ahí tomas con el dron A ver si no llueve, porque la verdad es que el clima está bastante propicio para que llueva Y claro que sí, como siempre se los he dicho, vamos a hacer este tipo de recorridos Para que ustedes también conozcan un poco más acerca de las bellezas naturales Que nos podemos encontrar acá en El Salvador Así que sin más que decirles amigos, empecemos con este video Ya compramos aquí para hidratarnos Acá los Gators ya, no es patrocinio Aunque aquí llevamos a un futbolista profesional de la selección de El Salvador Él va a participar el jueves Él va a recoger las pelotas en el estadio Así que ahí lo apoyen Y pues vamos a comenzar ya esta caminata Vamos a ver que nos encontramos por acá Hasta el momento acá porque es una zona bastante céntrica Todavía estamos en la entrada prácticamente Y estamos llegando aquí a una canchita Que la verdad es que en una cancha sí Sí dan ganas de... En una cancha sí, sí practicaré yo quizás fútbol Pero pues lamentablemente donde yo vivo Bueno, ni qué decirles Vean acá la cancha Bastante, bastante, bastante bonita Muy probablemente más adelante Ya vamos a perder este privilegio de ir caminando En un lugar bastante plano Y pues nos vamos a introducir ya A donde serían los caminos un poco más así Hardcore Entonces Continuemos con este video Ya vamos llegando acá Acá está una caseta que Para la información de ustedes Se paga 25 centavos por persona Así que ya saben Alítense ahí su cuerita Porque esa es la contribución Que se le hace a la municipalidad Para poder ingresar acá a esta zona Ya en este momento Ya nos metimos ya acá A lo que viene siendo el camino Ya un camino un poquito más Un poquito más complicado Porque ya es una vereda prácticamente Es rodeada de naturaliza A los lados Como pueden ver acá en el video Es un caminito bastante estrecho Y pues nada Ya aquí ya se pone complicada la cosa Como pueden ver Ya se siente algo acá Estas llantitas aquí Que es un camino prácticamente provisional Tenemos acá Bastante bastante naturaleza Y pues vamos a ver Cómo avanza todo esto Este camino Algunas de las recomendaciones Que te hacen acá los guías Que por cierto Te mandan un pdf En el cual tú puedes leer Prácticamente Todas las Los requerimientos necesarios Para poder visitar acá La cascada La Periquera Todo esto de los guías Es parte de San Antonio Masaguat Unido juntos Algo así Entonces ¿A qué se dedican ellos? Lo que hacen es Que ellos te prestan El servicio de guía Para que obviamente Tú vengas con una persona Que sabe Que conoce el camino Para que no te vayas a perder O cualquier otro tipo de cosas En el pdf que te envían Ellos te explican ahí Que tienes que pagar 25 centavos por persona También te especifican Los costos de los guías Cuánto es lo que tú tienes que pagar Para que Digamos Los guías te acompañen Y también te especifican El tipo de ropa Con el que ustedes Tienen que venir Que en este caso Te especifican ahí Que dice Que tienes que traer Zapatos Que no sean Prácticamente Tus zapatos domingueros ¿Por qué? Porque vas a pasar Por zonas bastante Bastante feas Bastante complicadas Por lo tanto Muy probablemente Si tú tienes Un surf for one O cualquier otro tipo De zapato Que sea tu zapato domingueros Se te va a dañar Así que tengan mucho cuidado Traiganse zapatos Que puedan mojar Zapatos que puedan Vaya Prácticamente dañar Y la ropa igualmente Como podrán ver Acá Yo vengo De hecho Esta camisa Ya está hasta rota Con un short Porque claro que sí Y los zapatos Pues vaya Son zapatos Que ya están A media vida Y que yo sé Que pueden aguantar Este tipo de caminos En este momento Llegamos acá Y nos vamos a introducir En este tipo de camino Que la verdad Está Está bastante estrecho Bueno Para una persona Así de Delgado Y de fitness Como yo soy Está un poco complicado Como podrán escuchar En mi respiración Ya vengo un tanto cansado Que ya avanzaron bastante Yo por venir grabando Me he quedado un tanto Pero Ya los voy a alcanzar Allá van Allá van Y Pues a ver Muy probablemente Más adelante Vayan a notar Algún cambio de escena Porque voy a empezar A grabar con la GoPro Porque no es muy recomendable Traer Bueno Yo grabo con mi teléfono Y me voy a quedar Sin el segundo teléfono Este es el segundo teléfono Ya que El otro que tenía Para grabar Se me dañó Entonces Este ya sería Segundo teléfono Que puedo arruinar Y no Eso no es recomendable Así que van a ver Ahí un cambio de imagen Un tanto brusco Si lo requiere Voy a grabar con la GoPro Si no pues Aquí seguimos Este es un camino Empedrado Aquí hay Complicaciones ya Ya hay fallas De la Matrix En esta parte Pero Se puede Se puede Se avanza Yo un tanto Ignorantemente Traje el drone Porque dije yo Vamos a sacar Unas cuantas tomas Un tanto Elevadas Un tanto Tal vez épicas Pero pues Muy probablemente No se pueda O muy probablemente Si Ustedes saben Que acá Nosotros nos arriesgamos A prácticamente A todo Así que Con tal De sacar Un buen Video Muy probablemente Creo que Ya encontré Una zona Donde lo voy a elevar Ya van a ver Que les parece Yo creo que Este es un excelente Lugar para Elevar el drone Para dejarlo ir Y pues Ver que sacamos ¡Suscríbete al canal! No se como habrán quedado Esas tomas Ustedes lo van a ver Yo vi que así quedó Como que un tanto Quemada La toma Porque Las he hecho Bastante Bastante La carrera Tal vez Más tarde Cuando regresemos Ya haya Mejores condiciones Pero ahorita Inclusive Ya empezó A cernir Como se le conoce O como se le dice Coloquialmente Por acá Ya empezó A caer Llovismo Así que También es peligroso No vuelen sus drones En esas circunstancias Ya de aquí Ya podemos Escuchar La quebrada Del río Como ustedes Quieran decir Y vamos por acá Un camino Complicadito Complicadito Imagínense Pierden el equilibrio Acá Y no la cuentan No se la acaban Que he visto precipicios Más altos Pero Yo en algunas ocasiones Obviamente Ya había visto videos De el recorrido Acá Pero no es igual Verlo en videos Como Vivir la experiencia Sí personalmente Pero sin embargo Sí Ya había visto videos Había visto El video Que hizo El amigo Compañero César Que Por cierto Si aún no están suscritos A su canal Por acá Por alguna parte Les va a aparecer El enlace Para que Vayan Y vean sus videos Él también está Empezando en esto De YouTube Y Está haciendo vlog Así que Vayan a darle apoyo A sus videos Ya vamos a empezar A llegar A los lugares Complicados Así que Muy probablemente Ya no voy a decir nada Solo les enseñe En videos Porque sí Hay que cruzarse La quebrada Hay que cruzarse Como digo Como que Posas Como coloquialmente Le conocemos a nosotros Así que Vamos a sacar La GoPro Y desde aquí Para allá Hasta donde pueda Les voy a volver a hablar Y con el YouTuber Como podrán observar Durante todo el recorrido Que se hace Subiendo prácticamente Toda la quebrada O río Como ustedes le quieran llamar En algunas ocasiones Si hay que introducirse Al agua Y es por eso Que ellos aconsejan Que ustedes lleven Zapatos Que pues Vaya No les vaya a doler Si en algún momento Se les moja O cualquier otra cosa Asimismo Tienen que ser zapatos Que digamos Se agarren Ya que Hay algunas partes Que son bastante Bastante listas Y pues Pueden tender A caerse La profundidad De las aguas Que se ven En el video La verdad es que No son tan profundas Así que no hay ningún problema Porque tampoco se van a ahogar O van a sufrir Ningún percance O algún accidente Tan grave No sé con qué calidad Me van a escuchar Pero Llegamos prácticamente A la cascada E incluso se siente Como que está lloviendo Y pues ya solo nos falta Lo último Que amigos Ya llegamos Ya estamos acá Ojalá les pueda tomar Unas cuantas escenas Con la cámara De teléfono Para que ustedes Lo vean mucho mejor Pero la verdad Bastante Bastante Imponente Un ecosistema Bastante Bastante Fresco El clima Se siente Un tanto agradable La temperatura La temperatura Del agua Es bastante Bastante Fría Pero Ya cuando Te empiezas A bañar Automáticamente Desaparece El frío Un dato A recalcar Es que Según los guías Esta cascada Tiene una altura De 70 metros Mais Enco Tiene una altura El tren No Insinario Sol ok amigos allá a mis espaldas está la cascada como pueden ver bastante bastante imponente ya nos refrescamos un momento ahorita me encuentro parado a la orilla de una otra posa y pues nada quería comentarles un poco acerca de lo que vienen siendo los guías me voy a dar la vuelta porque muy probablemente no se esté escuchando bien creo yo que no está registrando del todo bien el micrófono porque es que es demasiado hay demasiada interferencia demasiado viento pero pues nada amigos como les comentaba lo que les quiero decir es que todos estos guías son jóvenes de acá originarios de san antonio mazaguay de el cantón el socorro que todo esto es iniciativa de ellos mismos junto con la alcaldía que ellos han hecho este tipo de proyectos es una módica cantidad la verdad 25 centavos lo que ellos cobran sean pues si sean gentiles porque ellos los traen por caminos seguros caminos a los cuales pues ustedes van a pasar un buen rato lo van a sentir van a sentir una buena aventura y un excelente lugar como te los comento el salpado tiene un montón un montón un montón de montón de bellezas no necesitamos salir a ninguna otra parte y aquí un claro ejemplo algo natural cascada la periqueta justo en el momento que nosotros nos estábamos retirando llegó un grupo mucho más grande de personas con cámaras profesionales los cuales y más acompañados de dos guías así que como se los repito es un lugar bastante bastante visitado mi pobre gopro humilde y sencilla y pues lo vieron que iban ellos ahí llegando con cámaras ya profesionales y todo qué bueno porque así cada persona que haga videos o tome fotos o cualquier cosa va a ser cada vez más conocido este tipo de lugares ya vamos en la caminando hacia arriba y la verdad es que si está para arriba si se siente amigos así que armense de resistencia física para venir a hacer esta caminata muy bien bien Gracias. 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 Activen la campanita para que les notifique cada vez que subo un nuevo video. Como siempre la invitación está hecha para que vengan y recorran todas estas maravillosas rutas que tiene El Salvador. Ya saben todas estas rutas son completamente naturales. Por lo tanto pues si probablemente haya un pequeño impuesto. Pero como se los repito solamente es una cora por persona. Así que ya saben la invitación está hecha para que vengan y conozcan todos estos bonitos lugares. Compartan este video con sus amigos para que cada vez seamos muchísimo más. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau.